¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! El anijo acá no para ni un plomo pero le saca la primera corvina de la night ¡Ahí está! Bueno, primera corvina como pueden ver arrancó a llover pero no nos para nadie ¡Aquí le pinchó! ¡Aquí le pinchó! ¡Vámonos más! Esto es pesca extrema Miren lo que son estas nenas Bueno, pescadores y pescadoras llegamos de una pesca que estuvo muy buena la verdad son dos partes de dos videos en el cual se agarraron muy buenas piezas de corvinas una muy linda variada también y espero les guste no les voy a hacer más spoiler de lo que fue estas salidas que estuvieron muy buenas con los grises voy a dejar que ustedes vean el video me voy a arrancar con esto ahora sí y den su opinión al respecto no se olviden darle un fuerte me gusta que me ayudan bastante con el tema de darle me gusta, de compartirlo de verlo también la verdad muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden sobre todo de disfrutar el video de este video milenario de las corvinas y la pesca variada de todo esto es Ente Caña de Parejos nos vemos en la playa bueno, ustedes van a la playa yo ya vine chau no te parece bueno, Nico saco acá la primera burrita mira que linda terrible viento hay pescadores venimos acá por segunda vez para probar el intento zarpado viento ellas están pero hay que quedar clavado en la arena no? acá ya es complicado acá no para ni un plomo pero le saca la primera corvina de la night pues ese dato es vino hoy eh? no uuuh ee? tata como andas? ahi ahi esta el tata ahi ha venido hace en cuenta alá Nico ¿De donde vamos? ¿De donde vamos boludo? ¿Terminamos la F? Tengo botas, no puedo entrar mas, si no ¡Ay, ay ay! Ahí esta Ahí esta ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Qué rico! No, rica, rica, rica. Dejo pero están. Y bueno, cuando la pescamos y la robamos. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Un... un cilón. Sí, eso. Bueno, Burice, está zarpadísimo. Un viento, es impresionante. No sé si se puede escuchar. Espero que sí. Tiramos y se nos va el carajo todo. Nos corríamos más para donde está el hombro aquel. Tiramos más o menos por ahí, para adelante. Y cuando veníamos, la pluma venía con nosotros. Pincha el Nico esa, una burra. Y un... Corvalito. Están lejos pero... No quiere, no quiere el mar. No quiere el mar, dejarnos quietos del plomo que es un rato. Pero, igual vamos a seguir probándole. Porque esto recién empieza. Veo, va, vay, Nico Pichotra. ¡Voy, Voy! ¡Dico está llegando! ¡Dinamia está más muerta que...! ¿Eh? Alivianó o se fue? Surfeando viene la nena ¿Minguito? Bueno, mira, mira, mira Intermedia, intermedia ¿Y vos cuándo vas a picar hija? La tercera del disco Está grande esa, ¿no? ¿Eh? Lo vi en el estilo, está bien Sí, yo de lo tirado no llego, boludo Ahí Indico agarro otra ¿Eh? Bueno, bueno, me corrí un poquito A ver, qué pasa Los burices están allá Allá de lo lejos Yo vine para este lado, así no los cruzaba Y voy a decir que tengo un buen pique Pero parecía que me estoy cruzando Se me está yendo muy para aquel lado Bueno, vamos arriba de pescadores y pescadoras Pero sigo buscándola Si tengo que ir un poco más para allá, voy más para allá Bueno, saqué burra Siempre cuando vamos a tirar la caña de noche Es bueno revisar los punteros Siempre revisen los punteros Porque si nos confiamos podemos arrancar todo Y va a estar complicado Así, a tirar Ahí está la cañita Porque la caña Mira quien es un helado Ahí está Lo que está esolar ¿Qué pasa con guadillo? No, no, significa Lo que está guadillo Lo que está guadillo No, no! Loco, me hace remar. ¿Sigue picando? Yo me voy para el lado izquierdo. ¿Puedo entregar y aparejo? Exacto. ¿Cómo andan? ¿Te acordás de que te quería poner en los comentarios? ¿Mati? ¿Mati? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien. Gracias. De nada. Bueno, la verdad, felicitaciones a los dos. Gracias. Bueno, y provecho, como me hagan la corvina. Vamos a ver. Como a cinco sigilos era. Me hace re mal, Mati, la verdad. ¿Andas volando, pescador? ¿Te acordás de mí? Sí. Sonó medio feo, no, pero bueno. Ahora me traes la mía, te juro, me muero. ¿Vos no me traes la mía, no? No. No, no tengo bichos. Me traes la mía con esa chiquita, que es lo más probable que la grande esté por venir para venir a buscar a la hija. Y lo que se va a encontrar hace es con estos pescadores y con el canal entre caña y aparejo y pesca extrema. Acá, probando la corvina, una pesca nocturna. ¡Con chipiron! ¡Y ahí viene la corvina! ¡Miren! Acá estaba hablando, ahí vino la primera corvina. ¡Tiquiti, tiquiti! Ah, casi, casi. Vení para acá, Nico, vení para acá. A ver si lo podemos ver. ¡Corvinita! No, vámonos. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos arriba! ¡Primera corvina! ¡Primera corvina! Ya viene. ¿No nos falta el viejo IT? No, no, no. ¿Dónde está? Ahí viene. ¿Dónde? ¡Uh, uh, uh! ¡Vale! 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 ¡Felicitaciones, compañero! ¡Vale! 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 No se olviden de seguir a Pesca Extrema, también principalmente, para ver el resto del vídeo! Bueno, esa corvina se la dedico a Matías Que lo vi hoy Muchas gracias por apoyar el canal Un saludo a tu padre también Un fuerte abrazo Y bueno, por más pesca Felicitaciones por las pescas ¿Qué hiciste? Vamos arriba pescadores y pescadoras Que esto recién empieza Ahí va Vamos a ver así, ahora sí, mirá Aquí le pinchó, aquí le pinchó ¡Vámonos, va! Ahora sí, mi criterio Esto es pesca extrema ¡Chau Sabadera! ¡Ah, me mató! ¡Salud del nico! ¡No, no, no! Trae, 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 trae que es la ola Trae que es la ola ¡Ahí viene, viene! ¡También! ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Bien ahí! ¡Bien, espectador! ¡Para desvigar la noche! ¡Minguito! ¡Minguito! ¡Bien metido! ¡Vamos arriba! ¡Talía un minguito! Porque esto recién empieza ¡Vamos! ¿Cuánto pesa? Dos kilos y medio Dos kilos y medio ¡Minguito! ¡Qué rico vos! Pensé que era más grande, sabía Yo también Dos kilos y medio Bueno, una cosa más Estamos acá con los pescadores del canal Es Pesca Tala Está la pesca No sabían de seguirlo A ellos también Que tienen pesca en agua dulce En agua salada también Y ahora están en este canal Y lo estoy matando con la luz de cerras ¿Qué lo parió? Tres canales juntos ¡Qué lindo! ¡Puntada de canales! ¡Puntada de canales! ¡Jujú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como queda! Como pueden ver Arrancó a llover Pero no nos para nadie Seguimos acá igual Seguimos firme Y le tiramos a las nenas Que están comiendo Pero más Las traemos todas del labio Del labio la traemos Vamos arriba pescadores y pescadoras Que como dije Esto recién empieza Entre caña y aparejo Pesca extrema Pesca tala Vamos arriba ¡Qué divino! ¡Uy! Creo que tengo otra ya ahí A ver No, no, no Podés de alarma ¿Saca? Mirá Mirá ¿Tienes que gastarte el labio? ¿Tienes que gastarte el labio? ¿Tienes que? ¿La cagamos patada? No, no No, no, no No, no Ahí se va el Nico Va corriendo Cuando va a entrar al auto ¿Qué? Vos una bestia vos ¿Ve esta patita? No, bestia Mira vos Como ya lo dijimos Pesca extrema Entre caña desaparejo ¡Viene ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, Nico! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¿Ven ahí, Nico? ¡Sí, viene, viene! ¡Ah, flojó nomás! ¡Viene, viene, Nico! ¡Vamos arriba, Nico! ¡Vamos arriba, Nico! ¡Vamos arriba, Nico! ¡Que divina vos! otra más mira acá te gusta pareció a mí o la arqueó acá? la tercera ha salido por suerte se nos viene dando arriba pescadores bien bueno acá están las piecitas del Niko ya van cuatro tres corvinas y un roncaerón un poco se está corvina que precioso, arruinado arrancó a llover zarpado estamos todos empapados miren, estamos todos mojados pero estamos acá igual, se viene tormenta eléctrica y ahí vamos a tener que rajar seguro, esto si es pesca extrema y esto si entra caña parejo, vamos arriba estamos huyendo con el Aquiles el Niko ahí con sus piezuitas bien ahí bien metido la verdad excelente bueno nos vamos con los pescadores acá el Niko que sacó esa cantidad pesca extrema que está ahí sacando fotos paparazzi y ahí está el Niko estamos mojados hasta los que no saben y como dice el Niko el que quiera pescado que se moje bueno pescadores y pescadores no se van a seguir a pesca extrema también y bueno y todavía a mí en Instagram, Facebook, Tik Tok esto es fuente que hay en aparejos con pesca extrema chau y 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